La dama de la autopista. Desde hace un par de meses había estado teniendo un sueño muy recurrente. En él me encontraba con una mujer la cual siempre me pedía ayuda. La soñé en diferentes lugares y situaciones, pero siempre era la misma persona con ese vestido blanco manchado de sangre. Realmente no entendía el motivo de aquel sueño, mas sin embargo en mi cabeza le daba vueltas a esa situación. Por alguna razón no me asustaba. Ella solo aparecía en medio de mi sueño y me pedía que por favor la ayudara. El pasado fin de semana me encontraba realizando un viaje a la ciudad de Mazatlán. Tenía que llevar una tubería de metal a bordo de mi camión, así que desde temprano fui a recoger la carga para realizar mi trabajo. Tomé la autopista después de las cinco de la tarde. Como era costumbre, me tocaría conducir a oscuras durante la madrugada. Pasada la medianoche me alcanzó un grupo de relámpagos. La lluvia venía de frente a mí. Conduje así cerca de una hora y aquella tormenta parecía no ceder. Así que para evitar algún accidente, paré mi tráiler en una zona segura con la esperanza de que la lluvia se calmara un poco. Ese sería el pretexto perfecto para dormir un par de horas. Así que puse mi alarma a las tres de la mañana, pues tenía que entregar la carga antes de mediodía. Mientras dormía, volví a soñar con aquella mujer. Esta vez era más real. Pude ver incluso aquellos ojos verdes y el cabello castaño completamente rizado. Casi al final del sueño la escuché que me gritaba. ¿Por qué no me ayudaste? Fue ahí cuando desperté. Ni siquiera fue necesario que mi alarma sonara. Se me había espantado el sueño. Miré hacia afuera y la lluvia aún seguía. No había más opción. Tendría que manejar bajo aquellas condiciones climáticas. Tomé un poco de agua y encendí mi camión. Algunos kilómetros más adelante, entré a un grupo de curvas. Obviamente bajé la velocidad, pues el camino mojado se vuelve muy peligroso. A la salida de aquellas curvas, pasé un puente sobre la autopista. Sé que va a sonar extraño, pero al costado de aquel puente había una mujer vestida de blanco. Pero la cosa se pone aún más extraña. Era exactamente la misma mujer de mis sueños. Estaba ahí levantando los brazos, pidiendo ayuda, con lágrimas en los ojos y sangre sobre su ropa. La verdad, no sabía qué hacer. En algún momento llegué a pensar que podía hacer una trampa para que detuviera el camión y así poder robarme. Lamentablemente en la carretera pasan ese tipo de cosas. Así que con un sentimiento de pena me seguí de largo. No estaba dispuesto a arriesgarme. Otros compañeros ya habían sufrido asaltos en la autopista. Incluso algunos habían perdido la vida. Unas cuantas horas después llegué a mi lugar de destino. Entregué la mercancía y me acerqué a desayunar con otros camioneros. Estábamos platicando cuando alguien comentó. Supieron del accidente que ocurrió en la carretera que viene de camino hacia Mazatlán hoy por la madrugada. Todos contestamos que no. Entonces nos mostró el celular con las fotografías del lamentable accidente. En las fotos aparecía un coche pequeño de color negro al fondo de un barranco. Se había salido de la carretera. Tal parece que la lluvia era la principal culpable. En las fotos se podía ver a un niño pequeño el cual había sido rescatado. En otra fotografía estaba una mujer la cual lamentablemente había perdido la vida en el lugar. Era ella. La pude reconocer. Era la misma mujer la cual estaba al pie de la carretera pidiendo ayuda. En ese momento sentí como la voz se me cortaba y las manos me comenzaban a temblar. Estaba muy asustado. No podía evitar recordar todos aquellos sueños donde la mujer se me aparecía. En el encabezado de la nota decía Muere mujer en un trágico accidente. Un extraño en la carretera. Siempre disfruté de manejar por las noches. Era mucho más cómodo para mí ya que tenía ciertos problemas con la luz del sol. Hasta el día de hoy tengo más de 15 años como trailero. Así que me ha tocado ver todo tipo de cosas en la carretera. Desde accidentes hasta situaciones en las cuales podrían parecer un tanto tenebrosas. La historia que les voy a contar hoy me pasó hace poco más de dos años. Tenía programado un viaje en el que me tocaría manejar cerca de 10 horas en carretera. Lo cual en este trabajo no es tanto ya que algunas veces pasamos tantas horas encima de nuestro camión que incluso perdemos la noción del tiempo. Esa noche hacía demasiado frío. Así que en la primera oportunidad me detuve para comprar un café. Estando ahí me encontré con algunos colegas de profesión los cuales estaban hablando de cosas que les había pasado en la carretera. En algún punto uno de ellos dijo haber visto a un sujeto extraño a unos kilómetros de donde nosotros estábamos. Para mi suerte yo tendría que pasar por esa parte de la carretera ya que estaba dentro de la ruta que me tocaba recorrer. Yo solo intenté no hacer mucho caso para no sugestionarme. Solo espero no volver a ver a ese hombre de nuevo nunca en mi vida. Justo cuando mi compañero terminó esa frase levantó su brazo y lo puso sobre la mesa. Tenía la piel completamente erizada. A partir de ahí traté de cambiar el tema. Hablamos de muchas otras cosas. En algún momento retomaron el tema de los aparecidos en la carretera. Fue ahí cuando decidí retirarme. La verdad esos temas me ponen bastante nervioso. Así que me despedí y subí a mi camión de nuevo. Por más extraño que parezca no me podía quitar de la cabeza las historias que se habían contado esa noche. Me sentía un tanto nervioso mientras conducía. Cuando me tocó pasar por el tramo en el cual mi colega decía haber visto a aquel hombre me puse en modo alerta. De repente y en contra de lo que yo pensaba sobre las historias de fantasmas vi a un hombre pasar por un lado de mi camión. Iba demasiado rápido. Era un hombre bastante delgado con la piel muy pálida. Ni siquiera tenía ropa puesta, pero lo más extraño era su manera de correr. Parecía galopar como un caballo. Corría por el medio de la maleza que estaba a un costado de la carretera. Pasó de largo en el mismo sentido que yo. Mi camión rondaba a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Ese tipo me rebasó con una velocidad superior. Me sentía bastante confundido. No sabía qué pensar. Por una parte venían a mi memoria los relatos hechos por mis compañeros y por otro lado intentaba darle una explicación lógica. Después de varios minutos me tranquilicé unos kilómetros más adelante y gracias a las luces de mi tráiler a lo lejos me pareció ver un animal parado en medio de la carretera. Fui bajando la velocidad para no golpearlo así que me cambié de carril. Cuando vi al supuesto animal a unos cuantos metros me asusté como nunca. Era el mismo hombre. Estaba ahí parado sobre la carretera. Caminaba en cuatro patas mientras me miraba con aquellos ojos de color rojo. Aceleré lo más rápido que pude. Tenía que salir de ese maldito lugar. Desde ese día no he vuelto a manejar por esa parte de la carretera y de verdad espero nunca más tener que pasar por ahí de nuevo. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Buenas noches.